Claves para estudiar una maestría en Canadá. Obtén un visado de estudiante. Debes asegurarte de cumplir con los requisitos y proporcionar la documentación necesaria para obtener un visado de estudiante que te permita estudiar en Canadá. Considera la ubicación. Escoge cuidadosamente la ubicación de la institución donde estudiarás tu maestría, ya sea en una ciudad cosmopolita o en un entorno rural, según tus preferencias. Evalúa el costo. El costo de una maestría en Canadá puede variar significativamente según el programa y la institución que elijas. Debes considerar los gastos de matrícula, libros y otros gastos relacionados con la educación. Contáctanos para comenzar tu proceso.